Comenzamos, nos acaban de dejar por los autogares, nos acaban de dejar los autogares, no he grabado antes porque estábamos ya dentro de mí, bueno ya he grabado fuera, pues aquí estamos, ahora vamos a coger el dorsal, mucha gente ya lo tiene, yo es que he llegado un poquito de culo para los que enseguirá a pascar, pues tampoco por ejemplo. A la osada de Caixinestad, a mig semillas, el primer corredor és a la miscla de Vallarta i a preu el veureu de Rival. No sé si posirà el veu que ha sortit, però això sí, si el veieu de Rival, un fort ablodiment, perquè morren des de la fil de petit i fins a les 4.30. Els nostres participants, els meus romans, han d'anar tot el 5.30. I sobretot, amb el oficial ben visible, que així nosaltres podem controlar millor la cursa. ¡Vamos! ¡Vamos! Nos faltan ocho minutos, aquí hay un poquito más de silencio, nos faltan ocho minutos para la salida, llevamos ya todo perfecto, los geles, el pañuelo para limpar la cámara. las tónicas todo cargado todo preparado voy a rellenar en él y el 22 alguno que es donde va a llegar en el 12 creo que no hay 23,7 pero no creo que necesitará porque voy a ya llevo todo a toque bueno pues nada a ver dónde nos colocamos ya empiezan los nervios los nervios no salimos para acá o para allá no tiene problemas bueno y la gente calentando voy a calentar voy a calentar un poquito de calentar un poco pero es verdad que se me olvidaba de calentar un segundo un minutillo que todavía en que sobre todo por lesiones más que por por velocidad de mi nivel nada por lesiones para que empecemos calentando un poquito y poco a poco y no 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 metamos al cuerpo mucha caña de golpe seguimos y vamos a grabar a la primera chica creo vamos a grabar a la primera chica y parece que de los masters de los masters del universo que es mi categoría parece que soy el primero si no hay error primero de máster de mi categoría vamos a coger un poquito de comida que además tienen comida vegana así que vamos a reponernos un poquito y ya está a ver luego cuando haga la entrega de premio pues en principio si todo va bien me subiré a podio de mi categoría vale seguimos primero de la ultra primero de la un Miguel Ángel González, ya me suena, me suena. Miguel Ángel González sí me suena. Y de segundo, Cano. De Cano, puede ser, bueno. Este es tu amigo de la música. ¡Hasta, mayo! Vamos a grabar a tres amigos que hemos corrido juntos. Nosotros dos, él ha hecho la try primero, ¿no? Primero la try. ¿Sí o no? Corta, corta, corta. Están de broma, ¿ves que yo digo? Están de broma o es verdad, yo qué sé, yo no. No, no, no. Espera, segundo crack, ¿eh? Este es el que llevaba luego la música. Este es de la música. El que grababa en una la tía. ¡Ah, no, 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 no. Lo vemos en el RT. El RT3 está el runner, ¿ahí? Vamos a grabar. Oye, aparte del canal, es un crack, ¿eh? Tío, sube como una cabra. Hoy no me ha ido mal, hoy no me ha ido mal. Hoy me ha ido bastante. ¡Fare un gran olor! ¡Au! ¡Ayuda arriba, Cecilia! ¡Ana hora buena! Estamos en distancia a caldo. Estamos en distancia a caldo. 155, Cecilia Nelzau, 5 horas, 32 minutos, 11 segundos, guanyadora de la categoría senior femenina absoluta. ¡Fare un gran olor de denominar, atención, categoría Máster Masculí Absolut. En tercera posición, torsado 285, Jordi González Bello. Jordi González Bello, tercer classificado, distancia hau, categoría Máster Masculí. A veure si localitzeu el Jordi Javi Corrent, guait guaita se va sobrant. Vinga, sis, tercer, pesiga't, pesiga't, que veig que no toquen, hostira, va! Enhorabona, el Jordi Jaldring, direcció, zona de la podi. A continuació, enumerarem el segon classificat d'aquesta categoria de Máster Masculí, dorsal, 395, amb un crono de 5 hores, 31 minuts, 20 segons, Francesc Sanjuán Toscano. Francesc Sanjuán Toscano, segundo classificado en esta categoría, Máster Masculí, ja el tenim, aquesta acció, això que la podi, també. Corrent, encara té punx per córrer, tot el de Pagina que es creu. Aquí, aquesta ermilla, i realment aquesta medalla que la creïta com a segon classificat de la categoria Máster Masculí, absolut, i ara sí per mi és un honor anomenar el guanyador d'aquesta categoria, que és un home que es desviu per aquest esport i que el confordes a tots vosaltres, el podeu trobar en diferents canals d'internet com YouTube, RT3, dorsal, 236, primer classificat d'aquesta categoria, Máster Masculí, Ángel Caro Ortega! Un dels grans corredors que tenim cap a part, no es talla d'exhibir, no es priva de dir el que vol a les diferents xarxes socials, viu l'esport, el seu esport, d'aquesta manera, i a mi m'encanta que sigui lliure, que no el tanqui per riu, que pensa, no, no, clar que sí, José. Seguidament farem el lliurement a la categoria Subtit Absoluta Masculina, atenció, perquè també és un gust per mi cantant-li boni en una de les pèsties del Veresma, un nano que escriurà pàgines de glòria d'Otrai Rami, guanyador, categoria Subtit Masculina, que està a l'altre costat, no suporta estar, ho passa per al, això de no poder córrer, i arreu-s'ho des de l'altre costat de la tanca, aquí ho tenim, guanyador d'aquesta categoria, Subtit Masculina, una bona pol·lete, moltes felicitats! Seguirem amb aquesta categoria i distància half, i ho farem ara amb els següents. Participant cada 4 hores, 35 minuts i 6 segons. Dorsal, 356, segona posició per Toni Pires! Toni Pires, segon clasificatge, el tenim també, dirigint-se a les escales que portaran a la glòria d'aquest caixó en segona posició. I per últim, ens resta anomenar el guanyador absolut d'aquesta categoria, Patelans Masculina, amb una marca de 4 hores, 29 minuts i 55 segons. Dorsal, 295, José Manuel Humárez Fernández! José Manuel Humárez Fernández! Asegurem-nos que no estiguin els llits calents, que no estiguin amb bones mans, amb mans de fisioterapeutes, que no estiguin aquí a la zona calenta, confirmen que no, que aquí no està José Manuel Humárez. Doncs, a 20 dies, la gràstia, no hem de fer la foto completa d'aquests 3 classificats, categoria de Patelana Masculina, però, de totes maneres, un fort aplaudiment. Primer classificat, José Manuel Humárez, un fort aplaudiment també per el Toni Pires, i també, com no, per el corredor local, Xavi Mora. Enhorabona a tots 3, fins aquí, a aquesta cerimònia de lliurement de preguis i trofeus, a la categoria i distància HALF. Vamos a saludar a mi amigo. Mi amigo, eh? Mira, mi amigo, ¿qué pasa pequeño? Me ha saludado esta mañana cuando ha aparcado, cuando ha aparcado, ¿qué pasa, guapo? Cuando ha aparcado me ha saludado, pero yo iba de culo, no me daba tiempo, no me daba tiempo, porque iba, me he aparcado corriendo ahí y me iba volando ya, que no llegaba, que teníamos que no tocar. El pobre me ha saludado, me ha dicho, guau, guau, bueno, me ha dicho su... Hola, guapo, ¿qué pasa? Qué guapo, ay, hostia. Que me toca con la nariz tiene presión, presiona contra la alambrada. Bueno, pues nada, aquí tenemos al pequeñajo, madre mía, eh? Bueno, chiqui, pues nada, seguimos. Vamos a recoger el coche, espero que siga ahí, espero que siga ahí, lo he aparcado en un sitio no era muy bueno. Espero que siga ahí. Está grande el colega, eh? Ya lo conozco ya de una vez que vivimos aquí. Y estaba durmiendo y viene a saludar a la gente, muy bueno, muy bueno. Fijaros qué grande que es, eh? Qué grande que es. Venga. Hasta la próxima, pequeño, hasta la próxima carrera que viene por aquí. ¿Vale? Hasta la próxima. ¡Gracias! 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 Gracias.